Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 45.6%. Tendido de catenaria. Avanza la instalación del sistema de catenaria flexible en el tramo 1. El tendido de cables de cobre sobre las ménsulas de los postes ha llegado hasta el kilómetro 32 desde los talleres y cocheras. Instalación de vía. Se realiza el armado de los rieles largos con sus fijaciones mediante marcos de soporte que garantizan su alineamiento y nivel de acuerdo con lo indicado en el proyecto, previo al colado de los plintos de concreto que sujetarán la vía. Se armó el acero de refuerzo para un cruce a nivel para el acceso vehicular al cuarto técnico en el portal Toluca del Bitúnel. Tramo 3. 17 kilómetros avance de obra 53.6%. Viaducto mixto 2. Las últimas secciones metálicas de este viaducto ya se encuentran habilitadas y listas para su montaje. Estación Santa Fe. Se realizaron los colados interiores en el cabezal número 8 y se avanza en los preparativos para recibir la última sección metálica del apoyo. Estación Vasco de Quiroga. Se continúa con los colados de concreto en las pilas de cimentación. Esta estación dará servicio al pueblo de Santa Fe, a los estudiantes de la Universidad de la Salud, al personal militar de la zona y a los visitantes de la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Lanzadora de dobelas. Continúa el armado de la lanzadora de dobelas que se utilizará para la colocación de los elementos prefabricados de concreto que formarán el viaducto 5, de 2.750 metros de longitud. Presa Tacubaya. Avanzan los trabajos de desasolve dentro del vaso de la presa, donde se construirán los apoyos para el viaducto en doble voladizo sobre la cortina de la presa. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.